Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mañana empieza la semana decesiva para el futuro inmediato del FC Barcelona. Se va a saber la fecha de las elecciones anticipadas y también se va a hacer oficial la destitución de Quique Setién como enteador del Barcelona. Referente a la fecha de las elecciones, ya se está hablando de noviembre como posible fecha de dichas elecciones. Pero la noticia bomba de hoy no es esta. Atención a esta noticia de última hora. Una fuente deportiva muy importante, asegura que el Barcelona ya tiene prácticamente atado al nuevo entrenador. Es un entrenador joven, con mucha personalidad y ha demostrado con creces su gran talento como técnico. Se trata de nada más y nada menos que del entrenador alemán del Leipzig, Julian Nagelsmann. La misma fuente informa que Nagelsmann era el gran tapado del Barcelona y el club lo tenía atado incluso antes del resultado humillante contra el Bayern de 2 a 8. El objetivo, lógicamente, de Nagelsmann va a ser empezar un nuevo proyecto y también hacer una gran limpieza y echar a la mayoría, por no decir todos, los pesos pesados del vestuario. A mí, sinceramente, me parece un entrenador fantástico y le viene como anillo al dedo a nuestro Barça. Y yo creo que, sinceramente, gane quien gane las elecciones, sea Laporta o sea Víctor Font o incluso, como sorpresa, Cardoner, aunque no creo para nada que va a ganar las elecciones, le va a gustar ese gran entrenador, Julian Nagelsmann. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Usar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Van a venir los buenos momentos, estoy seguro. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.